Proyecto Los Catorce Presenta Basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual Los cuentos del abuelo El caldo de frutas Hace mucho, pero mucho tiempo En la época de los penachos grandes En los tiempos de los grandes guerreros En la tierra de los ríos y arroyos Un consejero, el huehuete de los zapotecas Flecha de sangre Pide casorio con la hija del soberano La princesa de los lirios Pero la princesa Desobedeciendo a su padre y soberano Pacta matrimonio y alianza con el señor del fuego grande Y así parar la guerra entre sus pueblos El huehuete flecha de sangre Envenena la fruta de la dote de la princesa de los lirios Que se repartiría en el banquete del casorio Los sacerdotes mixtecas Advierten del peligro Pero desechar la dote Sería una grosería Cocineras mixtecas y zapotecas Se unen y crean un guiso nuevo Y lo llaman Daigo de frutas En una comilona Los soberanos y sacerdotes de dos pueblos De dos señoríos en guerra Comen el nuevo guiso En prueba de confianza El huehuete flecha de sangre Visita a la princesa de los lirios En el palacio mixteca Mi señora El padre de su madre El soberano de los mexicas Ha ofrecido rescate Cuando el sol del nuevo ciclo caiga Habrá guerra mexica Y ofrecieron acabar Con el señor del fuego grande Su padre El señor de los cuchillos de obsidiana Se halla enfermo Por despertar a los guerreros dormidos Pronto partirá Al mundo de los espíritus Le ha caído la maldición Sin padre y esposo Necesitará de alguien Que la guíe y cuide Mi lanza Y mi fuerza Está a su servicio Pero la princesa de los lirios Viendo la ambición de flecha de sangre Se negó a escapar El casorio de la nueva alianza Se consumó Entre festejos y alegría La nueva era mixteca-zapoteca Nacía En las sombras de la intriga El huehuete flecha de sangre Apalabraba invasión Pero sobre todo La muerte de un soberano Mientras una maldición antigua Consumía el espíritu Del soberano de los zapotecas Continuarán Y el cielo se tiñó de rojo Y los caracoles lloraron Con el sacrificio de una doncella Luna y sol se juntaron en una sola raza Y los dioses volvieron a hablar con los hombres No 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 Gracias por ver el video.